Bueno, Mirta, a ver, se viene una cuestión bastante difícil del viernes, donde los gremios denunciaron, tanto Zuteba como FEB, esta situación del no pago de salarios, por lo menos no las liquidaciones íntegras, y la gente que se ha... había parte que decía, bueno, no será una exageración, un problema de liquidación, un problema de clearing, se dijo también. Bueno, buenos días a todos y gracias por estar. Y esta es muy buena oportunidad, así que muy agradecidos a todos los medios para aclarar la situación, porque lamentablemente el día viernes, alrededor de 7 menos 10, 7 de la mañana, comenzaron los llamados de que no estaba depositado el salario en toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros comenzamos, tanto la FEB como el resto de los sindicatos del Frente de Unidad, comenzamos a hacer llamadas, averiguar, nos llamabas a un determinado sector, más allá de las autoridades, de los funcionarios de primera línea, que era un sector, que no, que era el otro sector, llamabas al otro sector, no, no es de acá, y así estuvieron lamentablemente sin respuestas hasta bien pasada la mañana, casi aproximándose a las 12 del mediodía. Es decir, esto ha pasado en otras oportunidades, sí, pero había funcionarios que salían precisamente a calmar esta zozobra y este absoluto malestar que se generó al no ver depositados los salarios, nuestros salarios, el de todos, los docentes, los directores, los inspectores, no teníamos nuestro salario depositado. Esto qué significaba, claramente un estado de ánimo, de situación en toda la provincia, máxime cuando se avecinaba un fin de semana largo y no obtener respuestas nosotros que se pudieran transmitir, que lo debió haber hecho el gobierno, un funcionario. Lo que se conoció en los medios fue un comunicado y un tuit. Transmitirles tranquilidad a todo el sector de la docencia de la provincia de Buenos Aires, y cuando digo a todo el sector de la docencia de la provincia de Buenos Aires, hablamos de los docentes que estamos en las escuelas y de los equipos jerárquicos, de todos los docentes. Luego se ve a partir de allí, no se ve precisamente la presencia de un funcionario que lograra calmar, que pudo haber un error técnico, pero calmar la angustia de la situación. Aproximándose el mediodía, seguíamos teniendo novedades de que no estaban depositados los salarios, los gremios recurrimos a una figura que es legal, que es la retención de tareas. Hasta tanto como corresponde defendiendo nuestro salario, porque había incertidumbre, porque no teníamos seguridad de que iba a depositarse. Más allá de algunos escuetos mensajes. Entonces se decide realizar la retención de tareas, que es una figura jurídica, legal, que ante la contraprestación, que sería el salario no estar depositado, el trabajador puede realmente realizar esa retención de tareas. Música Música Música